Yeah Demonios enfurecidos abriendo a golpe en la puerta de esta ciudad objetivos en un auto apenas huye en nada a toda velocidad dejando atrás la ciudad destrozada recando al viento sin pensar en frenar teniendo que el amanecer mañana será razón para volver a empezar por enfrentar a esta ciudad solo una y otra vez a la curva en el camino me incomoda al hacerme pensar si seguirás aquí conmigo cuando el destino nos obligue a parar si además de mis recuerdos felices mis historias lindas acompañarán cuando solo nos quede el silencio y apanecer las luces de esta ciudad por enfrentar a este lugar solos una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez somos solo lo que sabemos ser somos lo que encontré en pedazos de una historia que aunque escribimos tú y yo volver a aparecer si es que aún se esconde esa complicidad que compartimos tú y yo por enfrentar a esta ciudad solos una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez por enfrentar a esta ciudad feliz que no se esconde porque no se esconde que no se esconde pues se esconde la red que no se esconde la red Gracias por ver el video.